¿Cuáles son los retos a nivel global que enfrenta el planeta y la sociedad en general en materia de sostenibilidad, transición energética, descarbonización, etcétera? Es que los has iniciado prácticamente, efectivamente necesitamos ser sostenibles y la sostenibilidad pasa por saber qué es lo que está sucediendo y poner los medios necesarios. Ahora mismo lo que está sucediendo es el calentamiento global, todo el mundo es consciente de él, está sucediendo una pérdida enorme de biodiversidad, está sucediendo una generación de residuos que no es capaz de soportar el planeta, está sucediendo que consumimos mucho más de lo que el planeta produce. Estos dos últimos problemas son problemas que son uno solución del otro, concebir en la economía circular el residuo como un recurso desaprovechado y la necesidad de incorporarlo al ciclo es la solución de los dos problemas. Está sucediendo que estamos contaminando mucho más allá de lo que el planeta es capaz de soportar, la contaminación de las aguas es un problema evidente, pero la contaminación de la atmospérica, la contaminación de los suelos, todo eso es algo que siempre ha sucedido, pero ahora está sucediendo a una escala que el planeta no es capaz de soportar. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una concentración, no solamente una cantidad, sino una concentración de contaminantes que tenemos que moderar. Esos son los retos grandes a los que nos enfrentamos y que tenemos que de alguna manera solucionar. En este sentido, eventos como este, reuniones como esta, ¿de qué manera pueden ayudar a concienciar al público en general, a las empresas en particular, administraciones públicas, etcétera, de lo que es necesario hacer en este ámbito? Simplemente hablar de ello ya es un primer paso. Es un poco como la terapia con el psicólogo. Lo cuentas, contarlo ya te hace consciente de lo que está pasando y es el primer paso para solucionar. Esto lo que viene a poner sobre la mesa es qué está sucediendo, cuáles son los problemas, pero también cuáles son las soluciones, porque las empresas venimos y contamos un poco lo que estamos haciendo y no es la solución, sino una solución o al menos parte de la solución. Estos eventos lo que permiten es que aquellos resultados conseguidos se pongan en común, tenemos la responsabilidad de poner en común las cosas, solucionamos cosas, encontramos vías que permiten que el desarrollo necesario continúe, pero continúe de una manera aceptable. Cada uno de los hallazgos que hemos hecho en nuestro andar, que no queda más remedio que seguir caminando, sino si te paras la bicicleta se cae, cada uno de esos hallazgos son de alguna manera la responsabilidad nuestra, son necesarios y es preciso compartirlos con el resto de las empresas. Yo creo que este poner en común es importante. Y por último, ¿cuáles son las estrategias clave de una gran empresa, una gran compañía, una referencia como es FCC en materia de sostenibilidad a corto y medio plazo? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? De aquí a 10 años, hasta 2030, que es un poco como el acuerdo de París. Era un poco, y perdóname la broma, de cuánto tiempo tienes para que te cuente la estrategia. Acabamos de publicar una estrategia de sostenibilidad que incluye muchísimos puntos. No hay más remedio tampoco que tratar todos los temas al mismo tiempo. Yo recuerdo la época en la que hablábamos de, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible y decíamos, bueno, elige cinco, los cinco que te vayan. Bueno, sí, claro que sí hay que ser consciente de aquellos en los que con menor esfuerzo consigues mayores resultados, hay que optimizar recursos y hay que ser eficientes. Pero tienes que tratar todos. En nuestra estrategia de sostenibilidad hemos intentado ver un poco cuáles son los problemas y qué podemos hacer para cada uno de ellos. Es verdad que en algunos podemos hacer muy poquito, en algunos no estamos, pero tenemos que tener todos presentes. Y la estrategia de FCC, en términos generales, es, bueno, la lucha contra el cambio climático sí es importante y en la lucha contra el cambio climático nosotros vamos más al aspecto de la adaptación que de la mitigación. No somos muy intensivos en emisiones, pero sí somos muy intensivos en soluciones para el cambio climático que se va a producir. Pero aparte del cambio climático, que es evidente, aparte de la contaminación, que es evidente, aparte de la generación de residuos, que generamos muchos residuos. Es verdad que afortunadamente poco peligrosos. En la construcción los residuos son mayoritariamente inertes y es fácil tratarlos dentro de un orden, pero son muy voluminosos, son millones de metros cúbicos. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero la estrategia consiste en hacer un panorama global, ver qué es lo que está pasando alrededor, cuál es lo que nosotros vamos a, en aquello que vamos a incidir más, y cómo podemos tratarlos en cada uno de ellos. Tenemos una estrategia con puntos objetivos, hay que tener una serie de objetivos con las metas correspondientes cuantificables. Nuestros objetivos están definidos para el 26, para el 30 y para el 50, que son los grandes sitios inicialmente, y para cada uno de ellos es una serie de resultados que esperamos. Pues muchísimas gracias, no son suficientes. Muchas gracias. Gracias.